Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿adónde irá? ¡Diga! And I think to myself What a wonderful Hola, buenos días, tardes y noches a todos los espectadores de este espacio Exmormon Aquí estamos nuevamente un domingo más con un testimonio nuevo, en esta ocasión van a ser dos, de nuestros amigos Eva y Toto Desde algún lugar aquí cercano a donde yo me encuentro, que es España Y bueno, decir que me alegra tenerlos aquí frente a mí virtualmente para conocer vuestra historia Y encantada de conoceros y pues dejar que vosotros os presentéis primeramente Y luego que me contéis cómo conocisteis la Iglesia Encantada Eva y Toto Bueno, mucho gusto María Un gusto, un placer realmente Igualmente, el que quiera empezar, de mí no se van a librar ninguno Así que, ¿qué quiere empezar? Empezamos papá Sí, yo conocí la Iglesia en el año 76 Y bueno, venimos de familia católica, donde hemos tenido buenas enseñanzas de nuestros padres Tengo cuatro hermanas, que una falleció hace muy poco, que era mayor Y los demás son todos miembros Y yo tenía 16 años cuando conocí la Iglesia por medio de un amigo Vivíamos muy cerca de la capital de Buenos Aires Y él compartió el Evangelio con nosotros Y éramos muy amigos Y lamentablemente él no está con nosotros ahora, porque falleció ya hace un año Y donde tuvimos lindas experiencias dentro de la Iglesia Yo no puedo recordar las cosas lindas que hemos pasado en la Iglesia Y nos bautizamos Y yo recibí el sacerdocio recién, después de los dos años de haberme bautizado Porque soy de raza negra Entonces, cuando el presidente Kimball, en ese entonces, siendo el profeta de la Iglesia Dijo que cada miembro digno iba a tener la oportunidad de recibir el sacerdocio Impresionante Perdón, eres testigo viviente de esa supuesta revelación que no permitía a los negros tener el sacerdocio Estabas maldito Impresionante ¿Y cómo convivías con eso? Me imagino que te dolería, te causaría conflicto ¿O lo aceptabas tranquilamente? Resignado, digamos Lo aceptaba por el hecho de... Yo no solamente recibí el testimonio, sino como una convicción en ese momento De todas las cosas que me habían mencionado, que eran verdaderas Y yo respetaba a rajatabla todas las cosas Y recuerdo que los jóvenes de mi edad, yo tenía 16 años Bueno, ellos podían repartir la Santa Cena Yo siendo en la edad de presbítero, pudiendo bautizar, no lo podía hacer Pero sí era el que cuidaba la puerta Cada domingo estaba allí, antes que todo, para recibir a los miembros Y todos me apreciaban, me querían cordialmente Porque bueno, siempre fui yo una persona de hacer bromas De tener amistad con todos Tengo muy buenos recuerdos de todas las personas de aquel entonces Y chicos de mi generación O jóvenes en ese entonces de mi generación Y cuando se dio esa revelación Recuerdo que nosotros teníamos las conferencias A nivel general las escuchábamos por radio No teníamos, como hoy día las vemos por videos O la podemos ver directamente Sino que las escuchábamos por radio Entonces todos los miembros de esa zona, de ese barrio Vinieron a nuestra casa para felicitarnos Porque los que nos habíamos bautizado en ese entonces Eran mis dos hermanas mayores Y mi mamá y yo en ese momento Mi papá se bautizó mucho tiempo después Y sin embargo, por todas las cosas que hemos pasado Y llamamientos que yo he recibido Y luego a los 20 años de poder salir a una misión Siempre defendiendo la iglesia Y conocí a Eva cuando ella estaba haciendo su misión En el año 83 y 84 Entonces, bueno, ella estaba haciendo su misión Asistía a mi casa porque estaba justo en el área nuestra Y era en la época donde los misioneros Enseñaban a los menos activos Y el menos activo de mi casa era mi papá Pero yo no vivía en mi casa Yo vivía en otra provincia Y en ese entonces yo tenía novia Y cuando yo la vi, yo le dije Esa chica, para mí, ¿no? Para mí, diciendo, bueno, esa chica va a ser mi esposa Entonces, como yo tenía muchas diferencias En cuanto a lo que era la doctrina Dentro de lo que era la iglesia Con mi ex novia Entonces, cuando ella terminó su misión Fue a trabajar a las oficinas de la iglesia A Buenos Aires Ella es de Santa Fe La provincia de Santa Fe Y cuando ella terminó su misión Ella ya había comprado los anillos para comprometernos Y lo hicimos El no por respuesta no estaba contemplado Me acuerdo que la invité Y fuimos enfrente al templo de Buenos Aires Donde había un árbol No sé si conocés Se llama Ombú Son de esos troncos grandes Nos sentamos ahí Y contemplábamos el templo que estaba en construcción Y en el año 86 fue donde nos casamos Y nos sellamos por el templo Y bueno, ahí te doy un tiempito con eso Para que continúe con la historia Era bandido el negro Era bandido ¿Cómo tú conoces la iglesia, Eva? Bueno, yo siempre tuve la inquietud De todo lo que sea cristiano Yo iba a las misas Quería incluso, yo iba a escuela de monja Me quería meter en el noviciado Pero mi padre no me dejó Iba a las procesiones Siempre tuve esa inquietud Siempre buscando a Dios No sé por qué Hasta que un día Cuando una chica de al lado Conoce a los misioneros Y me quería que yo conociera Qué sé yo Entonces Lo dejaba siempre plantado A los misioneros Decía, sí, mañana Y venían y no estaban Y hasta que un día se dio Y me interesó Y yo en ese momento Trabajaba en una biblioteca La biblioteca argentina se llama Que es una de las bibliotecas Más grandes que hay en el país Entonces Saqué un libro que dice Conozca a los mormones Entonces lo saqué Para mirarlo en casa Y me interesó Y bueno, le dije a los misioneros Que sí Y que vinieron Y habré estado Dos meses Más o menos Y me Me bautizaron En el año 83 Y bueno Esperé un año Y salí a la misión Me hicieron todos los trámites Para la misión Este Me tocó la misión Buenos Aires Sur Me tocaron muy buenas compañeras Algunas más o menos Otras muy buenas Las americanas principalmente Muy buenas Y en una de esas Cuando yo ya estaba Por terminar la misión Ahí es donde yo lo conocía A Toto Y Toto Estaba de novio Y se ve que le gusté yo Viste Y amigo Era un caballero Viste Me gustaba Sí Porque tenía otros pretendientes Viste Como somos Cuando uno es joven Viste Claro La edad Sí, sí, sí Claro, claro Y a mí me gustó Toto Entonces Nos casamos en seis meses Terminé yo mi misión Yo fui a trabajar A Buenos Aires A las oficinas De la iglesia General Y bueno Ahí armamos Y nos fuimos a Rosario Que yo soy de Rosario Santa Fe Una provincia de Argentina Y ahí nos casamos En tres meses fue papá Porque el obispo Era muy amigo Lo quería mucho A Toto Y me apreciaba mucho a mí Y él nos ayudó Viste Nos alquiló Otro nos compró un colchón El otro Viste Y así Viste Fueron regalos Y nos casamos Fue muy colaborativo Entonces Ahí en la ciudad Y todo Qué bonito Me imagino Sí, sí Fue muy bueno Fue muy lindo La iglesia Es muy numerosa En Argentina Sí, era tremendo Había a veces asistencia De 200 250 personas Ahora vos vas a una iglesia Y te digo que si hay 80 Es mucho Sí, sí Es mucho Y nos pasó en Estados Unidos Incluso Porque, bueno A todo esto Nos casamos Qué sé yo Estuvimos ahí Vivir Con el papá No podíamos tener hijos Yo traté de Tratamos de Adoptar un niño Qué sé yo Y bueno Después se adoptó un niño Y después Nos fuimos al tiempo Nos fuimos a Estados Unidos Y en Estados Unidos Nos la pasamos mal La pasamos muy bien ¿Cómo te puedo decir? Había gente muy buena Y aunque a veces Digan que no Los americanos Nos trataron muy bien A nosotros ¿Viste? Y para colmo Él trabajaba En una empresa Americana Así que lo quería mucho Porque él es muy trabajador Y pasamos muchas cosas Desde A veces Pasar Hambre Y la iglesia Que te ayudaba O viste Que no te alcanza Y muchas cosas Viste que pasan Era una comunidad Y bueno Lo peor de todo Fue Un accidente Que tuvo él Que no te estoy mintiendo Si crees en Dios El Dios Está de testigo En estos momentos Pero él se cayó De 55 pies Que son 18 metros 18 metros de altura Son 6 pisos Estaban haciendo Arreglando Un tanque De agua Porque él trabajaba Haciendo San Blasting San Blasting Es el arenado De tanques y petróleo Viste De tanques De agua Y de petróleo Y en este Fue de agua Y estaban adentro Era como Estaba arriba Él Y cuando terminaron De comer Subieron Porque terminaron De comer Y el muchacho Que lo estaba Ayudando A él Corre No sé Cómo le dicen Ustedes Pero es El andamio El andamio Fue el casco 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 De cuántos pies Eran los andamios Cuántos pies Eran como 14 cuerpos De alturas Y el muchacho Lo empuja Y él no se había Terminado de poner El arnés Y todas esas cosas Y cae Venía agarrándose Y a la caída Porque Sobrevivió De milagro No Porque Realmente Fue un milagro Cuando a mí Me llaman por teléfono Me decía El gringo De él en el hospital Entonces yo no lo entendía Viste Porque me decía Él viene al hospital Entonces lo llamo El que en ese momento Era el presidente de Rama Y le digo Juan Le digo Por favor Llama al muchacho Le digo Que me está hablando algo No sé de qué se trata Y lo llama Y dice Mirá Me vuelve la llamada Me dice No, no te asustes Dice Tuve un accidente Dice Pero espérame Que yo te voy a buscar No El accidente fue grave Viste Él trataba de no Cuando yo llego No me dejan entrar A la guardia Viste Porque estaba en la guardia Viste Entonces No me dejan entrar Y me llevan a un cuartito Viste Allá lo que se usa mucho En Estados Unidos Es que Viste Hay evangélicos O son católicos Los testigos de Jehová Y van y ayudan Viste Se han dado una hora Como para la gente Que tiene problemas Que está pasando Por un problema así Ellos le dicen Querés orar Querés Viste Si Si le digo Haga lo que quiera Pero yo lo que quería Era verlo a él Estábamos solitos Los dos Viste Vivíamos solitos Y bueno Cuando me dejan Me llevan Ellos se abocaron A la pierna derecha Que tuvo 35 quebraduras Pero le deformó El tobillo Todo Por eso quedó Cojo él Viste Y la pierna izquierda No derecha Derecha La quebradura fue la izquierda La derecha Él se quebró El fémur En cuatro partes Más la cadera Pero Se le casi Se le cortó La arteria femoral Entonces Estaban dando cuenta Ellos que no No tenía como pulso Y lo llevan de urgencia Viste Bueno Me llevan a mí A una sala Viste Con esta gente amiga Que se yo De la iglesia Al rato Bueno Al rato Pasaron dos o tres horas Viene la doctora Me dice Mira Vamos a tener que amputar La pierna Porque no se puede Arreglar Las venas Las arterias Todo eso Estamos tratando De buscar un médico Dice Si lo conseguimos No lo llevamos A Sunlight Dice Pero si no Vamos a tener que Cortarle acá Van a tener que cortar Y Consiguieron Que es el médico Cardiólogo Que lo operó a él Bueno Pasó eso Lo arreglaron Que se yo Y en esa misma noche Él tuvo el paro cardíaco Viste Y lo Bueno Lo operan del corazón A corazón abierto Con cinco vaipas Viste Madre mía Y la pasamos re mal Vos no te imaginás María Totalmente Sola Porque Por más Que estabas Con gente De la iglesia No es lo mismo Viste Que vos tenés Un pariente Algo Sola 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 Y bueno Y bueno Me vinieron Me dijeron Está bien Que se tranquila Dice Bueno Ahora hay que esperar Dice Que se yo Bueno Había quedado duro El negro Quedó duro Viste Porque dice El médico Ahora va a tener que comprar Algo más grande Dice Viste Por todo lo que le pasó Viste Porque le desfiguraron La nariz también Porque al ponerle El tubo El tubo de oxígeno Le desfiguraron Viste Bueno Y después al año Pasa al segundo hospital Que son de rehabilitación Pero ya es donde Te enseñan a caminar Viste Y todo eso Otro año más Bueno Todo esto Estábamos en juicio Y bueno Cuando salió De todo eso Viste Le dije Le digo Que vamos a ser tontos Acá Le digo Vámonos Estamos solitos acá Y bueno Habíamos comprado La casa En St. George Y nos fuimos A la Florida Compramos otra casa Y en la Florida Nos agarró El huracán Irma En el 2017 Muchacha No sabes Si es mejor El huracán Un terremoto No sabes Qué cosa Es peor Horrible Horrible Tremendo O sea Como que la desgracia Los perseguía Pero vos podés creer Sí, sí, sí Y pero Yo te digo José María Que nosotros Siempre fuimos fieles Yo siempre le decía Bueno Ahora sí Viene lo de Empezar a alejarme De la iglesia Yo, ¿no? Yo siempre le decía A todos Si cumplimos con todo ¿Por qué Dios No nos ayuda? Si hay gente Que es mala Y hace cosas malas Que están dentro De la iglesia ¿Por qué ellos Viste? No teníamos explicación? Bueno Les diría Que serían Las pruebas Siempre Que Dios Los está probando Sí O si no Te dicen De que algo Estás haciendo mal Viste Que no cumplís Con algo Y por eso Tenés eso Viste Te dicen En esas cosas Y yo siempre Le decía Toto Le decía Si Dios Esta iglesia Es verdadera No puede estar Gente así En una iglesia Verdadera Donde esté Dios Verdaderamente Y él me decía Pero Eva Vos hiciste la misión Tenés que tener Un testimonio Porque él era Un poquito más duro Viste Él era el más duro Yo era la que Le cuestionaba Viste Cuestionaba las cosas Bueno Decidimos venirnos Para Uruguay Y ahí fue Donde se desencadenó Todo Porque Había un Al hermano Nuevo Que pusieron Un hermano Un hombre Que pusieron ahí De presidente De ramas Sí Pero antes Antes que pasés ahí Yo pienso que La mejor experiencia Que hemos tenido Nosotros Fue cuando Hemos estado Solteros Después cuando Nos casamos Ahí ya como que Ya empezamos A ver las cosas De otra manera Porque nosotros Hemos pasado Por todos los llamamientos Yo no he sido Presidente de Estaca Pero después De los llamamientos Para abajo Ni patriarca Pero he tenido todo Y siempre Luzando por la iglesia Y Lo peor de esto Cuando Lo que te decía Eva Cuando llegamos A Uruguay Fue que ahí Es como que Despertamos Porque Nosotros Llegamos a una rama Donde no hacían nada Y nosotros Siempre fuimos De ser muy Muy activos Decimos Bueno vamos A salir A hacer nuestras visitas A visitar A los hermanos Y no hacían nada Es como que Lo empujamos nosotros Y entonces Nos empezaron A decir Como estos viejos Que vienen de allá De Estados Unidos Que nos vienen A enseñar Hay lugares Que son muy Un poco absurdo Que tenían No no Pero gente Muy cerrada Muy cerrada Ignorante En el evangelio Viste Pau le querías enseñar algo Y ellos no Actualmente No te aceptan Un montón de inactivo De gente inactiva De la meca del mormonismo Y que vosotros Estabais viniendo De la meca del mormonismo Y por ende Algo más de conocimiento De cercanía A lo que es la doctrina Y al hacer firme En las actividades Estabais más puestos Al día En eso Y eso lo tenían Que haber notado Pero yo creo Por orgullo O por algo De poder aceptar Sí, sí, sí Yo pienso Que por orgullo Envidia también Porque Toto Van a ser 50 años Que es les miembro Y yo tengo Más de 40 Que soy miembro Entonces Nosotros nos leíamos Los manuales De pe a pa Es así como era Nosotros siempre decíamos No hay nada que inventar Y ya está todo En los manuales Viste Y ahí hacían cosas Que no tenían que hacer Como supimos De cosas De que trabajaban Con los diezmos Viste Supimos De muchas cosas De a los Cuando Bueno Yo no sé Si cuánto hace Que no estás en la iglesia Ya van a ser Años ¿Cuánto? Diez años Bien Ok Bueno Hace poco Viste Que se cambió Lo de las dos horas Y yo le digo Toto le digo Es raro Si no te leen En tres horas Vos te pensás Que en dos horas Van a hacer algo No van a hacer nada Decía yo Después Gente muy Este Nariz para arriba Viste Le decimos nosotros Como que Viste Superior Viste Miran por encima El hombro Creen que se lo saben Todas Que saben más Que uno Que ha estado Muchos años más Si Y nosotros Juegos Que nunca Yo lo que tengo O lo que tenía Yo casi siempre Me gustó dar el curso De doctrina Para adultos Viste Y hace años Que lo vengo dando Doctrina del Evangelio Y si hay algo Que yo tengo María Mira Que me castigue Dios Pero yo soy muy Era muy reglera O sea Si lo dice el manual Lo dice el manual No inventaba cosas Viste Y una de las cosas Que nos cayó mal A nosotros Fue cuando Empezaron ellos Después de hacernos la guerra Porque ellos dicen Ahora cambió Porque dicen Que los jóvenes Son los que tienen Que llevar adelante Este La La clase Y que ellos Son los que tienen Que poner las Las actividades Y entonces ¿Para qué está el líder? ¿Para qué llaman a un líder? Porque para colmo Te lo hacen ver Los chicos No es que Viste Son respetuosos Te lo hacen ver Y después decir De que El joven Puede hacer lo que quiera Le digo Entonces ahí fue Donde discutimos Con el presidente De la rama Le digo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el joven Va a hacer lo que quiere? Mientras está en tu casa Vos sos el dueño De tu joven Vos sos el dueño De tu hijo ¿Cómo vas a decir De que puede hacer Lo que quiere? Si llevaban A la iglesia Unas cruces así Porque era la moda ¿Viste? Porque era moda Entonces Ahí empezamos Un poquito Un poquito Empezaron Ahí empezaron A buscarme a mí Porque lo buscaban A Toto primero Pero como Toto Es muy tranquilo Por así decirlo Y yo soy más polvorita ¿Viste? O sea Yo soy fueguito Me empezaron A buscar a mí Y yo con la música Yo llegué a dirigir María no te miento Tengo Tengo Cuando encuentres Te voy a mandar Yo dirigí El coro hispano En Yute Y cantamos En la manzana Del templo Y dentro Del edificio José Esmir Cantamos En luz de las naciones Los coros Que yo dirigía Eran de más De 50 personas Y tuvimos Lindas experiencias Y acá Me bajaban ¿Viste? Me No es que yo Quería ser superior Pero si yo Si viene alguien Y vos venís María Y sabés hacer Mejor que yo No sé Un cuadrito Y yo voy a aprender De vos Porque yo Quiero aprender ¿Me entendés? Y eso era como que ¿Viste? Como que vos ¿Cómo le vas a venir A enseñar? Bueno y así empezaron Así empezaron Hasta que Un día No sabíamos por qué Vino el presidente De la RAM Y dice ¿Puedo hablar con ustedes? Después sí Le dijimos Nosotros ni sabíamos Pensamos que era Por algún llamamiento Un llamamiento Algo Y dice Bueno y se van a Nos reúnen ahí Dice van a quedar suspendidos Dicen porque Ustedes No están cumpliendo Con las cosas de la iglesia Hay mucha gente Que está en contra de ustedes ¿Qué gente? Le decía yo Este se callaba No decía nada ¿Qué gente? Decime quién es Y le pido disculpas Porque yo soy muy así ¿Viste? Sí pero Y usted decía Te la gozaba Bueno no Le vamos a sacar La recomendación Por seis meses Le vamos a sacar Este ¿Qué más era? Las visitas Y nos dejaban participar De la Santa Cena Y nos quitaron Los llamamientos Y nos quitaron Los llamamientos Nos relevaron de todo Viste Claro Entonces yo ¿Viste? Yo cada tanto Le dejó día Al presidente De la RAM ¿Y para cuándo? Ah y cuando pasó eso Que nos dijeron eso Uno dice Nosotros conocemos La gente como ustedes Nos dice ¿Viste? Todavía Viste Uno de los consejeros ¿Para qué dijo eso? Toto Se le fue encima Le dice ¿Qué quiere decir con eso? No le decía nada Le decía Ese día le agarró Un infarto a Toto Y se asustaron Esto ¿Viste? Y eso es lo que le dije yo Esto era lo que vos estabas buscando Le dije al presidente Esto era lo que vos buscabas Matarnos a nosotros Como viejos Esto querías vos Le digo Si le llega a pasar algo A Toto Le digo A tenerte a las consecuencias Le digo Porque esto es culpa tuya Bueno Pasaron el tiempo Pasaron el tiempo Íbamos No íbamos No teníamos ganas Porque íbamos Y cuando volvíamos Volvíamos peores Claro ¿Con qué motivación Va a volver a uno? Horrible Y bueno Él se compuso Que se yo Medio que se aflojaron un poco Y yo empecé a ver televisión ¿Viste? Ahí es donde encontré A pesquisas ¿Viste? Y a vos te encontré ahora No sé Fue por una entrevista Que le hiciste a alguien Y te encontré Y lo puse a escuchar Y me gustó ¿Viste? Entonces digo Voy a hablar con ella también Para que Juan Carlos El español Claro Es que es Ah me encantó Sí Es que es lo que me encantó A todos que difundan Hace 10 años Que me fui de la iglesia Y al principio Me puse a participar En este mismo canal Que me entrevistó Aarón Y luego bueno Ryan McKnight El Temor Monleaks Y unos y otros Porque es necesario Que se haga esto Estas historias O sea No pueden ser censuradas Así que también Me puse a participar Aquí y allá Y es lo que aconsejo Cuanto más sitios Se pueda difundir Y todo esto Más lejos Va a llegar nuestra voz Sí Es muy Sí, sí, sí Yo mi propósito Es contarle a todos Viste Al que yo pueda contarle Y explicarle La experiencia Viste Se lo hago saber Mi esposo igual Pero bueno Cuando pasaron Esperá Porque ahora viene Lo más grosso ¿No? Hay más Bueno Sí Entonces pasa Los seis meses Más o menos Lo entrevistan A Toto Y le dicen Le dan la recomendación Otra vez Me entreviste a mí Y no me la quiere dar Le dice No Yo creo que vos No estás preparada Me dice el presidente De la rama Le dice ¿Cómo que no estoy preparada? Le digo Te estoy contestando Las quince preguntas Que me estás haciendo Y me decís Que no estoy preparada Claro No, no, no Yo no te veo preparada Y ahí se armó Un toleto Y él me tiró Contra la pared Y me hizo caer Porque yo me le puse adelante Porque él se quería salir De la reunión Viste De la entrevista De la entrevista Entonces yo le digo Mi esposo le dijo Dice Si vos le dijiste Para tener una entrevista Porque supuestamente La estás viendo Que está bien Si no No la llame Claro Claro ¿Dónde aprendiste vos? Le digo Vos tenés que hacer Las preguntas Que figuran En el manual Las quince preguntas Y aquí tenés que preguntarle Otra cosa Claro O no aprendiste vos Le digo Si no No la convocas Y ya está Claro Pero eso ¿Qué fue? ¿Con el único fin De humillarte? Sí 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 ¿Por qué te digo que sí? Bueno No nos quedamos quietos Yo agarré Salí de ahí Me fui al hospital Contrataron Que tenía lesiones Que tenía golpe Y fuimos a la comisaría Y le hice la denuncia A él y al presidente de Estaca Llamamos a Sí Porque el presidente de Estaca Era uno de los que Así viste Por debajo Es como Eso viste Que te Viste que te lo hacen Así como ¿Viste? Entonces llamamos A Sunlight City Y me dieron el número Del presidente de área Del área Sudamérica Sur Entonces hablamos Con la secretaria Y el presidente Del área Mandó un 70 Buenísimo el 70 Un 70 Un peruano Bueno Pasaban los meses El peruano Dice No, vayan tranquilos Váyanse a otro barrio No vayan más Dice Váyanse a otro lado Bueno Pasaron como dos meses Che, nada Nada Entonces volví a llamar Y mandaron a otro 70 Un 70 Un 70 Un uruguayo Un chanta Yo no sé Cómo le dicen Ustedes los mexicanos A los chantas ¿Cómo le dicen? Soy boliviana Pero Ah, boliviana Pensé que era mexicana Bueno Yo no sé Cómo le dicen A los chantas A los transfugas Viste A los Malas personas Malas personas Viste Y me decía A mí Me decía ¿Pero usted cree En la iglesia Hermana? Claro que creo Le digo Por eso estoy viniendo Y vine hoy Porque pensé Que iba a venir El presidente En la estafa Y el presidente En la rama Me tienen que pedir disculpas Porque salía Había salido La resolución Del juez Viste Que firmamos Que eso Todo eso Tenía que ser Pacíficamente Que tenían que arreglarse Pacíficamente Porque era una iglesia Que se llevó Hasta un abogado De la iglesia Estuvo en la reunión Sí, hasta un abogado De la iglesia Se llevaron ellos Porque nos querían Excomulgar Seguro que nos querían La que querían Era a mí Porque yo soy La que más hablo Viste Que rodara una cabeza Y que fuera la tonta Sí, sí Yo quería Con el infarto Quedaron los otros Un poco Sí Amedrentados Sí, sí, sí Aparte era yo La que más hablo Viste O sea Yo soy la que te contesto Yo soy la que Viste Bueno Este Y dice Bueno Sigan yendo Que se yo El uruguayo Este 70 Nosotros con Toto Le digo a Toto Toto Yo no tengo ganas De ir Le digo Dice yo tampoco Bueno y ahí empezamos A mirar Cuando nos empezamos A enterar Sí Había muchas cosas Que nosotros Sabíamos Sí Porque cuando estuvimos En Estados Unidos Fuimos a lugares De Montalmido La batalla La masacre De Montalmido O sea Que las realidades De la iglesia En el medio De desierto Donde no hay nada Ajá O sea Que las realidades De la iglesia Las vieron En Estados Unidos O en Uruguay En Estados Unidos Yo también Ya venía Yo Como viste Viste Cuando vos empezás A dudar Que tengo ganas No, no tengo ganas Viste Era como una cosa Que no Claro Ah no Pero habíamos tenido Una discusión En uno de los barrios Hispanos Que fuimos Que un obispo Nos dijo Que éramos unos Luzes Unos perdedores En inglés Y ahí también Discutimos con él Que nos fuimos A otro barrio Pero nosotros Siempre siguiendo adelante A pesar de todas las cosas Seguíamos Seguíamos Pero después Allá empezamos A ver Ya te digo Esto que él te nombra De la masacre De Montalmido La debes haber escuchado Lógico Y sinceramente Yo le digo a Toto Pelearse Y matar gente Por esto Porque es árido Es todo árido Es una cosa seca Matarlos por nada Viste Y después Viste Muchas cosas Que veíamos Que no estaban de acuerdo Pero ya traíamos cositas El más duro Era él Que no quería Viste Era como que Se negaba Viste Le costaba Viste Claro Porque nos costó Mucho sacarnos Los garmes Viste Viste como es Y el hombre El sacerdocio Viste Y cuando vinimos acá Se completó todo Se terminó De completar todo Dice Cuando ellos supieron Que nosotros vendimos allá Dice Bueno Y se vayan a otro lado Dice Y después Ahí pidan Los récords No pedimos más No vamos más Directamente No vamos más Viste Porque aparte Cuando nos empezamos A enterar Viste Cuando Manuela habló Acerca de la corporación De las estafas Que hicieron Haciendo 13 Subcursales No sé cómo se dice Donde varían impuestos Después de verlo Al apóstol Ballard Que era un ¿Cómo le dicen ustedes? Un ladrón El tipo Porque era un Caradura Viste De ver todas esas cosas Después de saber de José Miguel Que se casó con 40 personas Entre ellas mujeres Entre ellas niñas Te aseguro Que eso nos mató A nosotros Porque No estábamos Sabiendo esas cosas Nosotros De rumbas Es que ahí Nos damos cuenta De que vivíamos En una burbuja Completamente Si Bien Estés en Stanley City En la meca del mormonismo Vivas a dos cuadras Del templo Da igual No lo sabíamos O puede En un confín Donde Uno está ahí Como una tele En circuito cerrado ¿No? Sí Sí, sí Es así Horrible ¿Cómo te lavan el cerebro? Porque yo le digo Toto Cuarenta y pico de años Cegado ¿Qué sé yo? Uno se lamenta Porque podría haber ayudado En otro lado Claro Y De saber Para no ser excluidos De un lugar Que realmente Ahora uno sabiendo La verdad Quiere estar Lo más lejos Posible De ese No, pero nosotros Quedamos como Solo en el mundo Sí Porque Nosotros Tiramos alrededor De la iglesia Todas las amistades Que teníamos Inclusive Acá hemos Conocido Personas que hemos Visto desde años Y bueno Son los únicos Que nos aceptan Pero después yo tengo Parientes que van A la iglesia Que han sido Obispos Que tienen llamamientos Este Hasta mis hermanas Ni me hablan Entonces No entiendo No se entiende eso Porque en lugar De juntar a la familia Porque María Ellos parten Las familias Porque lo primero Que te dicen Si no pagas el diezmo No vas a estar En el reino celestial No vas a poder A ver a tu familia Viste Eterna Y dale con el diezmo Cuando nos enteramos De que Del setenta Para arriba Cobra un sueldo Y no es un sueldo De doscientos Trescientos dólares Es un sueldo ¿Me entendés? De la estafa Que hacen Viste Y lo primero Que te dicen Dale los diezmo Dale con los diezmo Eso no No queremos saber nada Yo me acordaba Me acordaba De una frase Que usan Los de la iglesia Que la he usado Yo también Aquellas personas Que se alejan Dicen Ah bueno Aquellos viene a la iglesia Porque perdió el espíritu Todo al contrario Se ve que abrió los ojos Y que realmente vio Lo que era La iglesia Ahora nos damos cuenta Obviamente Estamos grandes Ya tengo sesenta y cinco Él tiene sesenta y cuatro Pero Todos nos dicen No No están viejos Bueno Algo hicieron Aunque no sea la verdad Lo que estaban A donde estaban Pero ayudaron gente Sí es cierto Pero nos duele El hecho de haber perdido Tantos años Yo tenía Veintitrés años Veintidós Cuando conocí la iglesia Sí Viste Era jovencita Él tenía dieciséis Imagínate Viste Es mucho Esa pérdida Y yo todo Lo que pueda Buscar Veo las notas El otro día Vi la nota De este muchacho Que sabía un montón Que te contaba No me acuerdo El nombre del chico O Josué Sí Buenísima Buenísima Viste De gente que sabe tanto Viste Qué bueno Qué bárbaro Qué satisfacción es saber Que uno está libre Y que no está solo Principalmente Sí No es que uno Sea ignorante Porque cuando nosotros Tuvimos las entrevistas Con los setenta Esto por el problema Yo les citaba Escrituras de memoria Que ni reconocían Ni sabían Se ve que Ni leen tampoco Entonces Me doy cuenta De que hay Muchas cosas Que nos tenían Prisionados Por el hecho De decir Vení a la iglesia Que vas a lograr La salvación Vení al templo Porque es Lo único Que te va a ayudar A vos A poder A ver Tus familiares Sin embargo Es mentira Es mentira Es mentira Y yo creo Que también Bueno Tengo una teoría Que me han hecho Pensar Que ese rechazo De la comunidad Joven De la iglesia Que les ha pasado Y que querían Estar por encima De vosotros Era porque Reniegan Del pasado Y quieren cortar Con el pasado Y por eso Rechazan a la gente Claro Que sabe Porque sabe mucho Y eso Ha cambiado En ese sentido En general También Porque quieren Romper con el pasado Pero María ¿Vos te diste cuenta Cómo ha cambiado La iglesia? Bueno Bueno En estos años Nosotros hace poco Pero Yo siempre supe Que la ramera De las iglesias La ramera Era la iglesia católica Que te decía Y ahora están De amigo Con la iglesia católica Sí Es que En la iglesia Bueno Lo superan En dinero Porque la iglesia Católica Bueno Aparte de sus iglesias Y de su patrimonio Histórico Cultural Y artístico Pues Tienen mucho dinero Eso es innegable Pero Es que La iglesia La iglesia Jesucristo De los santos De los últimos días Tienen terrenos Tierras Activos En bolsa Empresas Multinacionales Granjas Farmacéuticas Armas Invierten en Armas Armas ¿Para qué? Armas Dinero Le sale hasta Por las orejas Y en cuestión De abusos También Nos llevábamos Las manos A la cabeza Con lo De los curas Y los sacerdotes Y A los niños Y todo eso Y ahora Cada día Se va descubriendo Una nueva Más Y de corrupción También Ah, terrible Desde el más bajo nivel Hasta las altas esferas Han ido Dándole el diezmo A gente que no tiene Pan Que llevarse a la boca Y a Multimillonarios No discriminan A nadie Al que le puedan Que no le quitan Como James Hansman Y algún otro También Y todas las cosas Que tapan Como tapan Como tapan Como tapan Su historia Como vos no lo podés creer Las cosas Que tapan Niegan la inquisición Niegan la cruzada No niegan eso Pero la iglesia mormona Sí La iglesia mormona Intenta a toda costa Ocultar su historia Su cruenta historia Y cada vez son menos Eso es lo que a mí Me pone contenta Porque en serio Vos vas a una reunión Yo ahora Ya más de un año Que no vamos Pero una reunión De cincuenta miembros Aún en Estados Unidos Hemos ido A reuniones americanas Y hay varios De cincuenta miembros O no papá Sí En serio No, no, no No, no No, no Claro Tienen que ser La única diferencia En Estados Unidos Es que lo hacen Por estatus Sí ¿Viste? Sí Antes uno Se podía enorgullecer De ser llamado mormón O algo Ahora ni siquiera De ser llamado mormón Porque niegan Hasta su propio nombre O su denomación Y ahora hasta Da vergüenza Sí Hemos pasado El otro estado De estar orgullosos A que nos dé vergüenza A muchos Por ejemplo En mi caso Sí Hay cosas que Según veo Me avergüenzo De haber estado allí Sí La verdad que Nosotros también Y nos da Nos da mucha pena A mí por lo menos Con los chicos Con los niñitos Cuando le canté La canción Sigue al profeta Sigue al profeta Y yo digo Nunca le cantaban a Jesucristo Siempre era todo el profeta Las canciones de la sacramental Al profeta No era el profeta Viste Y yo digo Y esos chicos Repiten Van a repetir Ojalá se dieran cuenta Antes Y no hubieran Subido así Pero mira Nunca es tarde Aunque mayores Tampoco están Pero haber descubierto Eso Y tener la oportunidad De volver a salir adelante Eso también Es una cosa Valorada Sí Enterarse Ahí El último día De decir Estaba viviendo Una mentira Sí Nosotros estamos Re felices Ahora Tranquilos Nosotros contentos Los domingos Nos levantamos A las 11 A las 12 No está con esa preocupación De ir a la iglesia Viste que están ahí Que si decimos una palabra Ya te miran mal Si decís Era un problema Cada domingo Era un problema Sí Porque Íbamos a la iglesia Y veníamos huevos Tratando de no decir Lo que no tiene que decir Midiéndose Autocensurándose Sí Para no crear conflicto Más que nada Claro Sobre todo No ser preguntas Incómodas Y lo peor de todo Es que cuando te entrevista Uno de ellos Ellos no tienen Título de psicólogo Ellos no tienen Título de nada Y te entrevista Una persona No es por desmerecer Te entrevista Alguien que no tiene La capacidad De ayuda De darte una ayuda Lo primero que dicen Tienes que cumplir Con los diez Más hermana Algo habrá hecho Tienes que orar Tienes que orar Lo único que saben decir Revierten la culpa Siempre Sí Tienes que llegar Suficiente Pero mira Eso es lo bueno Ahora ver Que es parte Del pasado Y este trabajo De advertir A las personas Para que no caigan Exacto Y aparecerán muchos Que dicen Pues yo estoy feliz Pues a mí no me ha pasado nada Bueno Está bien Está bien Está bien que sean felices Cada cual vive la vida Como quiere Pero que no censuren Lo que a uno le ha pasado Exacto A mí lo que más me molesta Por ahí te dicen Bueno Pero la iglesia es perfecta Los miembros no Somos los enfermos Pero la iglesia no es perfecta Porque fue creada De una mentira Totalmente ¿Viste? Entonces ¿Cómo puedes creer en esa? Fue creada por un tipo Que leía sobre una piedra Con un sombrero Y que escribió el libro Inventó el libro Sí Por un charlatán Efectivamente Claro Así que Mira Si no saben cuánto Les agradezco Que hayan participado Y contar Y hayan tenido la valentía ¿No? De presentar aquí Su experiencia Para que mucha gente También vea Qué puede pasar Si permanece mucho tiempo allí Porque Por una o por otra Seguir aguantando Maltratos Y eso es que No se lo merece nadie Y en la iglesia Hay gente buena Y hay gente mala ¿No? Pero La gente buena Es la que no merece Estar allí Siendo drenada De sus recursos ¿No? Emocionales Financieros Todo Es que uno lo da todo Allí dentro Y no merecen O sea Y es eso Para que Puedan al menos Ver otras realidades ¿No? Y ver los motivos Por los que las personas No están dispuestas A seguir allí Sí Que por ejemplo Yo te digo la verdad Que hemos vivido Un momento lindo ¿No? Porque En los llamamientos Que he tenido Siempre he tratado De ayudar a las personas Las he acompañado Las he alentado O sea que No me arrepiento Igual A pesar de haber Como dice Eva De haber perdido Tanto tiempo Yo pienso que le hicimos El bien a muchas personas Sí Porque han estado En estado A veces Mal Por cuestiones De alcohol Por cuestiones De drogas Y que han cambiado Su forma de vivir Yo pienso que hemos puesto Nuestro granito de arena Para poder ayudar En muchas cosas Y eso es lo que nos satisface Pero después En cuanto a la doctrina Ahí ya cambia todo Realmente Es que la doctrina Tiene la función De extraer El recurso Claro En cambio Los miembros Pues lo que decía Hay de todo Y cada cual Da lo que tiene dentro Vosotros teníais bondad Y dabais bondad A la gente Y hacéis el bien Es que eso es así Y hay gente Que entra Y eso tampoco Se puede negar Que entra A aprovecharse De la institución O de Entonces Claro Allí se hace ahí Una olla de grillos Que tiene que detonar Por algún lado Y lamentablemente Pues es lo que pasa Que justos Pagan por pecadores Y se cometen Muchas injusticias Allí dentro Por eso es tan necesario Verlo desde fuera Porque si no estaríais Fuera Y seguiríais asistiendo Es que no No seríais Completamente conscientes De lo que es La realidad De la iglesia Porque tienen Otra perspectiva De dentro Y de fuera Claro Y eso es muy importante Que la gente También lo sepa Así que yo estoy Súper agradecida La verdad Y cuando quieran Hablar de otro tema En específico O si se acuerdan De alguna cosa más Y desean Aportar Más experiencia Para que Hay muchísimas cosas Para hablar Pero Igual que vos Cuando necesites Que te apoyemos En algún tema O algo Nos preguntar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo voy a tomar en cuenta Sí Es bueno Siempre aprender Del que sabes Es cierto Sí Muy bien Gracias María Gracias a vosotros Un abrazo Grandote Igualmente A ver si nos vemos pronto Esa Esa Eso no Ya hay que ir Estamos ahí rondando Y pues nada Esa Vamos a estar cerquita Eso Bueno Un abrazo Chao Gracias Chao Besito Chao Chao